bienvenido a nuestro podcast adelante en la fe de isleta lutheran mission human care donde la palabra de dios se conecta contigo qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a este su podcast adelante en la fe el ministerio de alcance de isleta lutheran mission human care aquí en el paso texas yo soy carla gonzález anfitriona para el día de hoy es un gran gusto estar aquí con ustedes y hoy me acompaña yo soy luz soto como dice carla es un gusto y un gozo estar otra vez aquí con ustedes qué bueno qué bueno y también le damos la bienvenida y las gracias a miguel muñoz ustedes ya saben que aunque no escuchan su voz él es quien hace gran parte y posible este podcast con todos sus talentos en cuanto a la tecnología es que le damos muchas gracias y pues por encima de todas todas las cosas le damos la honra y la gloria a dios nuestro señor porque él ha sido quien ha proveído este espacio quien provee los talentos y quien ha proveído su palabra eterna viva y eficaz para que podamos alrededor de su palabra crecer y conocer más de quién es él quién es él en nuestra vida y el gran regalo de salvación y de amor que él ha ganado para nosotros entonces pues acompáñenos hermano es un gran gusto que estén hoy aquí otra vez hoy tenemos un tema que se llama corazones inocentes y esto me recuerda luz hay una hay una película que se llama voces inocentes y es es una película muy hermosa si alguna vez tienen oportunidad de escucharla y y es una película luz que se trata de niños niños envueltos en la guerrilla en el salvador y y y es un título muy ad hoc porque voces inocentes y normalmente tendemos a pensar o los inocentes son los niños solo los niños y o corazones inocentes lo más seguro es que estamos hablando del corazón de un niño pero quédese con nosotros para que escuche quién es verdaderamente el que tiene un corazón inocente y no lo ha dado a nosotros todos para que pueda ser de nosotros y pues como todo buen podcast luz qué tal si empezamos con una palabra de oración claro padre dios te damos gracias por este día hermoso que nos diste si la oportunidad de poder estar en tu palabra te pido por aquellos que nos escuchen padre que abras tú sus mentes y su corazón para que tus palabras cuando nunca regresan vacías puedan depositar las semillas de fe en ellos para que ellos puedan sentir ese deseo esa necesidad de saber más de ti te damos las gracias porque tú has venido a nosotros cuando nosotros no pudimos llegar a ti y te pedimos que no vuelvas a ser una vez más a través de este podcast de estas palabras que sean tus palabras de verdad y tu luz en el nombre de tu hijo jesús amén el tema el podcast de hoy va a estar basado en la lectura de primera de tesalonicenses capítulo 3 versículos 9 al 13 y el enfoque de esta época ya estamos por entrar a la navidad muchos de nosotros en nuestra casa ya empezamos a poner las decoraciones ya estamos modo navidad desde hace como un mes verdad pero volviendo al enfoque central de todo esto hay una frase en inglés muy famosa que dice jesus is the reason for the season jesús es la razón de esta época y realmente luz muchas veces perdemos ese enfoque si vamos a través de la navidad y ni siquiera pensamos en jesús y la iglesia tiene una manera de trabajar alrededor del año litúrgico alrededor del año de la iglesia en la que aparte de estar recordando la primera venida de jesús durante esta época estamos también meditando pensando día a día constantemente en la segunda venida de jesús estamos estamos haciendo que esa expectativa porque él viene pronto esté como más avivada en nosotros tenerla siempre constantemente en la mente y la lectura del día de hoy queda perfectamente con esto las cartas a la iglesia tesalonicense son las primeras cartas que pablo escribió pablo el apóstol fue a tesalónica y predicó el evangelio como todo misionero y comenzó esta congregación la iglesia en tesalónica empezó con pablo entonces él se tuvo que ir a otra área pero él él tenía una preocupación él quería estar en contacto con aquellos a los que él les había enseñado el evangelio porque él no quería que se perdieran él no quería que se extraviaran o que se alejaran del camino de lo que él les había enseñado y les manda esta primera carta cuando escribe esta primera carta pablo está con timoteo un otro otro discípulo a quien el discípulo y veamos que les escribe les escribe ahí en primera de tesalonicenses capítulo 3 versículos 9 al 13 cómo podríamos dar gracias a dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro dios de día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que le falte a la fe de ustedes que nuestro dios y padre y nuestro señor jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes y que el señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás así como también nosotros los amamos a ustedes para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro señor y dios padre cuando venga nuestro señor jesucristo con todos sus santos les está diciendo pablo verdad que los extraña que timoteo y él están orando por ellos y tienen una petición muy en particular pablo están sus oraciones pidiendo constantemente día y noche que cuando jesús venga estos santos en tesalonia en tesalónica en la iglesia de tesalonia sean encontrados irreprensibles delante de dios que puedan acercarse a dios sin mancha con corazones inocentes ahorita como pues eso fue una buena pregunta ahorita que estabas explicando el sentimiento de pablo en escribir estas cartas a la iglesia de tesalonia me puse a pensar porque tú eres mamá y tú ya mandaste una hija a la universidad y me imagino que esa primera vez porque aunque esté todavía en el estado de texas como es en el estado de texas grandísimo si llega a pasar algo no puedes llegar en 30 minutos verdad y te preocupa mucho muchos padres cuando están ya empezando a prepararse para mandar a sus hijos a la universidad se van a salir de la casa se van al ejército se van a ir a viajar el mundo los padres se preocupan porque si sabrá si le he enseñado yo cómo cómo mantenerse saludable cómo cocinar y cuidar de sí mismo cómo poder aplicar para un trabajo le enseñé bien cómo manejar sus financias y que si dejan de ir a la iglesia les enseñé les inculqué bastante en la necesidad de estar en una iglesia de estar en la palabra de dios de estar en comunión con otros creyentes les enseñé yo eso y así se siente pablo lo que tiene aquí pablo tiene esta preocupación que yo ya que no estoy con ellos les enseñé bastante porque yo sé que no les enseñé todo y lo dice muy claro aquí en versículo 10 donde dice de día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a vernos a aquellos congregantes de la iglesia de tesalonia y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes que le falta a luz que le falta a la fe de estos fieles oh y mucho crecimiento mucho crecimiento porque porque como dices como cuando estábamos hablando y lo he dicho yo cuando doy estudios a mis jóvenes la fe no es un objeto inánimo un objeto inánimo no necesita nada esta mesa con la que tenemos nuestros libros no necesita nada para poder hacer su trabajo de mesa verdad tiene todo comprado las patitas de la mesa la superficie si no necesita nada pero la fe no es un objeto inánimo inanimado disculpame también yo estaba como se dice inanimado inanimado no es un objeto es algo vivo algo orgánico sabes tú que toda cosa orgánica es una cosa viva incluyendo por ejemplo ajá los hongos los hongos verdad que crecen a veces en la casa por la humedad y tienes que tienes que tirar todas tus paredes bajar todo para limpiar es un organismo es un organismo cuando dice crece y necesita algo para crecer si verdad y viste viste exactamente en el clavo a lo que le hacía falta a la fe de esta iglesia en tesalonia y lo que y lo que es el motivo de preocupación de pablo es que la fe de ellos no se vaya a estancar porque la fe en el momento en que está estancada y no está creciendo ya no es fe la fe verdadera siempre está madurando siempre está creciendo siempre está incrementando siempre está tocando alguien a alguien más siempre está extendiéndose hacia otros la fe no es inamovible es exactamente como tú dijiste y siendo honestos los en este mundo en el que vivimos el día de hoy es muy raro que queramos temer la responsabilidad si alguien viene ahorita a mí y mi fe está estancada mi fe no está creciendo mi fe está muerta y me dice carla que pasó con tu fe yo no sé yo no tengo la culpa yo no yo no sé qué hacer a mí nadie me dijo y mi reacción humana porque yo no tengo un corazón sin mancha mi reacción humana es decir mira Jesús es responsabilidad de él no mía es bien sabido que somos buenísimos para echarle la culpa o la responsabilidad de alguien más ese es un ese es un es algo que los humanos sabemos mucho que hacer es lo que puedes encontrar desde el principio después de todo que fue lo primero que hizo Adán después de tomar su propia decisión fuera de la voluntad de Dios a la esposa que me diste tú tú y ella y que hizo Eva una serpiente una serpiente fue exacto desde ese momento desde ese la manera que ellos reaccionaron y me gusta una de las cosas que trae este estudio que el pastor pone para pensar es que es en en la mañana no es en el tiempo de de donde está todo caliente donde acaba de pasar todo tuvieron a Adán y Eva bastante tiempo antes de que Dios entrara al jardín de Edén a decir ¿dónde estás? ellos tuvieron tiempo para pensar tuvieron porque tuvieron tiempo para coserse sus sus ropas sus ropas de hojitas de imagínate cuánto les habrá tomado coser cada hojita exacto para que cubriera lo que se tiene que cubrir ¿verdad? ¿cuál quiere decir que tuvieron tiempo para pensar? híjole aquí ya la regué ese es mi responsable necesito decirle a Dios yo sé que va a venir porque Él viene todas las tardes y nos sentamos a platicar y no va a cambiar necesito encontrar cómo decirle pero por esa decisión de es que yo no fui ajá es que yo no no yo no fui ¿verdad? es muy fácil no tomar la responsabilidad nos viene natural y viene por muchas razones por miedo por apatía por desconocimiento por ignorancia olvídate las razones pueden ser muchas pero los humanos somos expertos cuando se trata de excusas 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 y más excusas y luego Luz también hay algunos que podemos irnos al otro extremo y es hay algo pasa algo y ni siquiera tiene nada que ver contigo pero tú te sientes responsable y vives siempre en culpabilidad y eres hasta salvo conoces a Jesús el perdón y la absolución de los pecados se te ha predicado por años y de todos modos nunca dejas la culpabilidad cargas hasta con responsabilidades que no tienen nada que ver contigo y te vas al extremo en el que vives pensando que tienes un corazón podrido todo el tiempo todo el tiempo para mí no hay esperanza para mí no hay un corazón limpio y dejamos de ver la hermosura de Cristo que cuando entró el pecado y ya no tuvimos más corazones inocentes él no esperó a que Adán y Eva vinieran a él sino que él los buscó él dio el primer paso ellos se escondieron pero él los buscó y en ese en ese momento luz eran solamente dos humanos era había sido muy sencillo decir sabes que borró ni cuenta nueva bye bye Adán y Eva y desintegrarlos y volver a desechar todo y volver a comenzar de nuevo más Dios no hizo eso Dios dijo yo voy a tomar la responsabilidad de esto él de veras que no era su culpa él no era el responsable él tomó la responsabilidad y tomó la culpa en él y te digo que es lo más hermoso a mí cuando me pongo a pensar en eso cuando te si te pones a leer el primer capítulo de Génesis y el primer capítulo de Juan es lo que trae esta esta visión para mí que Jesús estuvo presente en la creación claro verdad Padre Espíritu Santo Jesús se dice ahí en Génesis vamos a crearnos a nuestra imagen y luego se dice en Juan la palabra se hizo hombre se hizo hombre y esta palabra estuvo presente y todo lo que se hizo no se hizo fuera de esta palabra verdad y es lo más bonito que dices Carla porque nuestro pecado es nuestra responsabilidad que no queremos tomar nosotros exacto verdad la responsabilidad no es de Dios pero él la tomó y lo más hermoso es que él creó sabiendo que nosotros no íbamos a tomar esta responsabilidad él creó nos creó a nosotros creó a este mundo creó a la humanidad sabiendo que él iba a tener que tomar responsabilidad y la iba a tener que tomar de una forma que iba a cortar el corazón a dar su propio hijo exacto y eso lo hizo y lo hizo por amor y y sabes que Luz lo hizo porque hay una realidad y ahorita vas a ver a dónde voy porque tú me hablaste de algo muy importante esta mañana hay una realidad que que para todos los que creemos y si usted está escuchando esto por primera vez va a entender Dios en su gran santidad y en su gran pureza en la presencia de él no puede estar el pecado entonces él dijo el pecado nos separa el pecado que el hombre cometió nos ha separado y nos separa el hombre no se va a ser responsable es más el hombre si por él fuera él va a vivir así y hasta va a continuar siendo eterno de esta manera porque no le importa porque no no se da cuenta porque no valora y aparte no tiene lo que se requiere para para resarcir esto entonces por eso Dios se hizo responsable actuó fue a la cruz hizo todo esto porque él sabe que para nosotros poder estar delante de su presencia necesitamos ser santos e irreprochables con corazones perfectamente limpios y sin mancha con corazones 100% inocentes entonces él sabía que eso era lo que nosotros habíamos perdido y él se lanza a ganarlo y a regalárnoslo y entonces esa gran separación que había entre él y nosotros él la caminó esa distancia él anduvo para venir a encontrarme a mí hasta donde yo estaba que era muerta en mis delitos y pecados y tú me explicabas hoy que muchos de nosotros podemos estar equivocados cuando vemos el jardín del Edén y Dios expulsa a Dan y Eva muchos lo ven como que ese es el primer castigo que recibió a Dan y Eva por su pecado que Dios los castigó y sabes que hay mucha gente que hasta esta fecha porque tengo cáncer porque me está castigando Dios por lo que hice porque perdí a mi hijo pues me está castigando Dios por lo que hice pero Carla la palabra que se usa en el antiguo testamento en Génesis cuando Dios expulsa a Dan y Eva del jardín de Edén y no los deja entrar es una palabra hebrea que significa básicamente pastorear con compasión verdad es como si están las ovejitas queriendo comer de esas flores pero el pastor las mueve porque porque no ven las ovejas que hay un barranco un barranco derecho a un río que está corriendo fuerte se caen y se ahogan estas ovejitas están allí porque quieren el zacate y se ve rico verdad pero el pastor sabe mejor y Dios sabía que dejarlos en el jardín de Edén iba a haber una oportunidad que ellos iban a tomar agarrar de otro árbol cual ese árbol Dios nunca les dijo que no podían comer de él ese árbol era parte de todos los árboles que podían comer pero después de que comieron del que no podían ya no pueden comer de ese árbol que es el árbol de la vida eterna y Dios no los quiere que se queden así y por eso hace y otra cosa que hizo Dios que muchas personas no ponen atención que es una evidencia de su compasión de su carácter de amor y misericordia es que no los no los avienta en el jardín de Edén desnudos los viste les quita sus ropitas de hojitas que se iban a secar y se iban a desintegrar los viste con piel que va a durar ¿verdad? y nos pastorea con compasión fuera de allí para su bien para solucionar sí para no es un castigo fue el primer paso que tomó para la solución que nos dio en su hijo Jesús sabes mientras me estás contando esa historia estoy pensando hace dos noches mi sobrinita de dos años fue a mi casa a visitarme y ya agarra todo entonces abrió un cajón en el escritorio y sacó un marcador permanente negro y le gusta rayar todo entonces en el momento en que se rayó la cara se rayó la cara se rayó las manos se rayó su suéter y todos ay mami mami mira mira lo que hiciste mi amor y ya iba hacia los sillones entonces ya se había manchado toda ya había agarrado el marcador pero yo ni yo no creas que la agarré y la estrujé y la corrí fuera de mi casa no la tomé de la mano con cariño le dije que por favor me entregara el marcador y la moví lejos de los sillones porque yo no quería que los sillones tuvieran una mancha permanente y yo sé que yo la llevé al baño le lavamos sus manitas le limpias la cara y esas manchas van a salir de ella verdad y bueno pues el raspón de todo lo que se le talle va a quedar pero antes de que pusiera una mancha permanente que no tenía arreglo para que no se quedara así y lo mientras platicabas pensaba en eso y decía con amor yo tomé a Mila y la hice para un lado pero sin embargo no la pataleé para afuera de la casa no le metiste nalgada no le gritaste nada y exactamente es la manera en la que estamos equivocados y no vemos lo que realmente quién realmente Dios es y quién es para mí fíjate qué importante es que Dios no quería que nos quedáramos eternos que nos volviéramos eternos en nuestra condición caída que nos retiró del árbol de la vida nos puso fuera del jardín mientras él preparaba un plan para solucionar esto eternamente y ese plan es Jesús Jesús vino y cargó con todo el pecado en la cruz y nos ganó la salvación porque les preguntaba al principio del episodio quién es el único corazón inocente que existe la Biblia nos dice que hay uno solo uno solo en quien no hay pecado y ahora ese corazón de Jesús ese corazón completamente inocente es puesto en ti y en mí ahora somos cubiertos en Cristo y podemos estar delante del trono del Padre santos e irreprochables para la segunda venida de Cristo y te digo que es algo hermoso de poder reconocer y poder darle gracias a Dios que cuando me ve a mí vea a su hijo porque si me viera a mí fuera de su hijo yo tengo el corazón sucio yo tengo mis pecados unos que peleo y otros que abrazo ¿verdad? unos que yo me voy atrás de ellos y otros que me encuentran y ni pongo atención y me agarran y me estrujan pero cuando él me ve él me ve a través de su hijo y por esa razón puedo yo empezar a buscar y a pedir ayúdame a vivir tú me ves a través de tu hijo ahora ayúdame a vivir una vida que sea santa y que sea una vida sin culpa y Dios te dio exactamente lo que necesitas la ayuda que le estás pidiéndote la dio porque Dios te dio el Espíritu Santo de él él te dio su Espíritu Santo que vive en ti para ayudarte a vivir la vida que él tiene para ti y para permitírtelo ver a otros así ver a otros que muchas veces con sus manos sucias tocan tu vida y te dañan pero tú puedes ahora ver los revestidos de Cristo y perdonar ahora tú puedes no culparlos y puedes decir bueno el pecado habita en todos nosotros y yo no tengo por qué ni tomar venganza ni revancha yo no tengo por qué odiar a mi hermano no tengo por qué separarme de él no tengo por qué hacer este problema más grande ya no voy a culpar simplemente voy a perdonar y eso lo hacemos simplemente porque estamos nosotros quiero decir captivos pero conscientes estamos nosotros conscientes de que amamos porque fuimos amados exacto y perdonamos porque fuimos perdonados y a veces en nuestro orgullo nos ponemos en esta mentalidad de ay es que yo nunca hice algo tan horrible como esa persona verdad pero en la presencia de Dios el robar una pluma es igual a matar a alguien es lo mismo en la presencia de Dios el pecado es pecado no tiene niveles no tiene puntos no tiene tamaño no tiene medida el pecado es pecado y esa razón es que si robar yo una pluma me va a mandar al infierno si yo no reconozco que ese es pecado que merezco infierno simplemente por eso y en los mismo con el extremo claro es reconocer yo fui perdonada y por eso yo perdono yo fui amada primero y por eso yo amo y esto lo dice lo dice Pablo me encanta Pablo entre los diferentes discípulos me encanta como ellos vienen y te traen esas palabras de que sabes que nosotros fuimos perdonados exacto redimidos vamos a perdonar ¿verdad? y es muy importante ver retomando y resumiendo la preocupación que tiene Pablo Pablo tiene una preocupación genuina por estos a los que él instruyó en Tesalonia y decirles hermanos permanezcan hagan crecer su fe para que sean hallados santos e irreprochables cuando Jesucristo regrese con todos los santos y hermano nosotros no tenemos otra tarea más que hacer lo mismo cada semana cada episodio cada oportunidad que tenemos es de venir delante de estos micrófonos en el amor de Cristo y en su verdad para anunciar unos a otros yo le anuncio a luz ella me anuncia a mí pero también para anunciarles a ustedes y estar recordándonos constantemente que Jesús va a volver hermano estamos celebrando ahorita la temporada estamos empezando a celebrar la temporada de Jesús de Navidad perdón y sí Jesús vino nació como un bebé hace dos mil años o más y Jesús va a regresar y cuando regrese ya no va a venir como ese niño salvador sino que va a venir como juez y vamos a tener que estar delante de él y la urgencia ahorita es estar delante de ese trono santos irreprochables y si usted piensa que esto es algo que usted puede hacer en sus propias fuerzas hermanos se está equivocando si yo pienso que yo tengo en mí algo con lo cual presentarme delante de Dios y me va a ser santa e irreprochable estoy errando yo no tengo nada yo no tengo un corazón inocente el que tiene un corazón inocente el que tiene vestiduras blancas el que tiene ropajes sin mancha es Jesús y él me ha cubierto a mí no hay otra manera de presentarnos delante de Dios el Padre santos irreprochables si no es por medio de Cristo si usted no tiene la aseguranza de esto no tiene la seguridad de encontrarse en Cristo si hoy usted escucha este mensaje y dice yo quiero estar en Cristo hermano no queda más que agachar su cabeza hablar con Dios y pedirle que que venga usted que viva que lo perdone que viva en usted y que le dé este corazón a usted para que entonces usted sea hecho santo irreprochable en Cristo si amén ya que tal si cerramos se predicó y se proclamó la palabra de Dios que tal si cerramos claro y voy a cerrar una vez más pero esta vez vamos a leer versículos 11 12 y 13 porque siento que es muy buena oración por la que acabamos me parece muy bien Luz adelante que nuestro Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás así como también nosotros nos amamos a ustedes para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos amén para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios acompáñanos en la iglesia luterana San Pablo ubicada en el 301 South Shoots El Paso Texas o llámanos al 915 858 2588 y para aprender más sobre nuestros ministerios visita nuestra página de internet www.yllm.org 10 1 10 11